Las casas de justicia, como la que se encuentra en el Complejo Cultural aquí en Pérez Celedón, fungirán como mediadoras en conflictos laborales gracias a un convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto ayudará a desahogar la presa de casos de esa naturaleza que llegan a instancias judiciales y permitirá acelerar los procesos laborales. Se acercan aún más a las comunidades, nos interesa que la gente sienta cercana a la Casa de Justicia para que pueda venir a aclarar sus consultas. También permitirá un mayor alcance territorial para la atención de las personas usuarias, procurando responder a la premisa constitucional de justicia pronta y cumplida. Esto construye la cultura de paz de este país, esto lleva tranquilidad a las familias que en este momento podrían estar pasando alguna situación angustiosa relacionada con temas laborales. El Ministerio de Trabajo capacitará por espacio de 80 horas a funcionarios de estas casas de justicia en materia laboral, de manera que estas personas puedan apoyar la resolución alterna de conflictos laborales sin necesidad de llegar a instancias judiciales.